Esa que Edu hace casi tres años me escribe por redes sociales, me dice que está terminando de escribir o terminando de darle un tratamiento al guión y que piensa empezar a levantar la película. Entonces me manda el guión, lo leo, me cautiva la historia, me cautiva el personaje y decidimos a partir de ese momento, además de conocernos, empezar a trabajar el personaje, platicar para dar referencias, para darle aristas, para poder hacer, llenarlo de capas como una cebolla y hacer el personaje complejo que estaba en el guión y que también él tenía en la cabeza. Y después vino la pandemia y se tuvo que parar todo y luego la desaparición o pseudo-modificación de los fondos cinematográficos también entre medio y fue cada vez más difícil y de repente, a pesar de eso, seguíamos trabajando el personaje y cuando Cinepolis Distribución dijo, bueno, yo le entro, hagamos esta película, pues digamos que ya teníamos un personaje hecho o al menos probado, experimentado. Y a partir de eso fue todo como un sueño, fue idílico. Se empezó a sumar gente increíble en el club, Julio Llorente en la fotografía, Raquel en el sonido, Dan Chávez en la asistencia de dirección, gente importante, gente dedicada que estaba ahí no por otra cosa sino por amor a la historia porque también es súper sincera, hecha con muchísimo corazón y creo que todos y cada uno de los miembros del equipo pueden demostrarlo, ¿no? Y pues nada, vamos a empezar presentando aquí a los muchachos de Martín Zaracho, que interpreta a Carlos, Renata Vaca, que interpreta a Vanessa, Germán Braco, que interpreta a Chava, el protagonista de la historia y qué privilegio tener y presentarles a Arcelia Ramírez, que interpreta a Laura, la mamá de Chava. Mi queridísima Isidora Vives, que interpreta a Mariana. Víctor Villanueva, que interpreta a el mejor amigo de Chava, que se llama Hugo. Por acá atrás tenemos a Ángel Noé, que interpreta a Fran, F-R-A-N, Fran. Este también, Isa Argudín, que interpreta a Hanna. Y, por supuesto, mis más grandes aliados, mis productores, Candy Alvarado y Jesús Magaña de Sobrevivientes Films. Jesús Magaña, justamente, me propuso el proyecto, me dijo, Arcelia, te quiero mandar un guión de un proyecto padrísimo, no sé qué. Yo tenía como varios proyectos al hilo en ese momento, pero lo leí y me encantó. Así que ese fue el primer encuentro con este proyecto a través del guión, que me pareció un guión súper bien escrito y que, de una manera muy humana, muy entrañable, hablaba de temas muy importantes para este país, que tienen que ver con los prejuicios, con la doble moral, con desmantelar todos esos obstáculos que nos impiden saber quiénes somos y vivir en la verdad, en la plenitud, en lo auténtico, en lo asertivo, digamos. Habla de cómo las decisiones, hablando de mi personaje, las decisiones que tomamos los padres, de pronto, pues avasallan a los hijos y los hijos padecen, como estos secretos, esta pleitesía que se le otorga a la presión social y que nos aleja de quiénes somos en realidad. Entonces, no sé, bueno, estos y otros temas que igual ahí están en la película y que tienen que ver con la identidad, con el afirmarse, con, ¿sabes?, cómo se relacionan los jóvenes, cómo luchan por ganar su espacio, etc. y que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!